El 12 de julio de 1904, en la provincia de Parral, incrustada en el centro del territorio chileno, nació Neftalí Ricardo Reyes Baso Alto, quien posteriormente firmaría con el seudónimo de Pablo Neruda, debido a que su padre sentía un gran disgusto de tener un hijo poeta. El colombiano Gabriel García Márquez lo calificó como el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Entre la inmensa variedad de reconocimientos que recibió el autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada, destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971, dos años antes de su muerte, y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Ningún poeta del hemisferio occidental del siglo XX admite comparación con él, advirtió el crítico literario Harold Bloom. Comenzó a publicar sus escritos en 1917 y durante los años 20 conoció a Gabriela Mistral, a quien le atribuyó el acercamiento con los grandes autores de la literatura rusa que influenciaron notablemente su obra. Estudió en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde obtuvo el Premio de los Juegos Florales de la Primavera con el poema La Canción de Fiesta. Además de haber destacado por Residencia en la Tierra, España en el Corazón, Canto General y Los Versos del Capitán, participó en la política como cónsul en Birmania, Sri Lanka, Java, Singapur y Buenos Aires. Contemporáneo de Federico García Lorca, Rafael Alberti y de la trágica guerra civil española, el poeta chileno Pablo Neruda murió el 23 de septiembre de 1973. Información Zahid Ramírez.